Un hombre británico de 42 años perdió la vida en una caída de unas escaleras colgantes situadas en los montes Dachstein, en Austria. Esta escalera ha ganado notoriedad en Instagram, atrayendo a turistas que buscan tomar fotografías espectaculares. La víctima se encontraba sola en la escalera cuando sufrió el accidente. La escalera en cuestión conecta a diferentes alturas de la montaña y se encuentra a 90 metros sobre el suelo. Las autoridades, tras una investigación preliminar, concluyeron que la caída fue un accidente y descartaban la intervención de terceros en el suceso. Dos helicópteros y múltiples agentes de dos departamentos de policía cercanos participaron en la recuperación del cuerpo del hombre, que fue hallado en un desfiladero. El sitio web de turismo de la región de Dachstein describe esta escalera como la nueva atracción top para los amantes de la escalada. Además, se advierte que la escalada es de dificultad moderada a alta y no se recomienda para principiantes. En redes sociales, especialmente en Instagram, la escalera ha sido bautizada como la escalera al cielo y miles han compartido su experiencia subiendo la atracción.